No entras a cuento ese rato Ya tengo al pinche letterface aqui a la verde No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo A ver pues, a ver Era gas station esta madre, a ver Para caerle, chinga No, chinga no quiere agarrar la pinche Hay manera de tirar objetos No, bro Debo tuirlo nomas Full storage Full storage Y no hay desarmador ya nada Dice el hatch y la puerta, eh Por si van a entrar cerca del basement del chat Ahi esta Bloqueado porque no me intercuches de herpes Esta El hatch No se abre esta puerta Bien Voy a abrir ¿Cuál puerta abriste, wey? El tunnel sur Yo acabo de abrirla en el chat basement Esta es la de la casita Esta la de la por ahi Y ya la libera La abri pero no me pude ir porque volví a leer Pues así que voy a abrir otra Eh, tool storage ¿Por donde ibas a abrir? Le esta dando sangre la Tool storage la estoy abriendo ¿Quién se movió ahí al fondo, eh? El Lilan Ahi esta Yo, 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 yo No, no, pero te vio subirte la escalera La pinche CC se va a devolver, wey Ya estaba Pues ni modo, wey Era eso Que me chingara el herpes Es que me vale verga, wey Te devuelve la CC Me vale verga Ah, la verga, me traigo el del pinche correr Me va a alcanzar la pinche CC, wey Ah, pues te valía verga Quería que traía el bill de correr, wey Pero no Vaya la verga Ya me voy a tomar Ah, ya te fuiste Aquí caía enseguida de mi, wey No, no, no El careco ya se fue De la gas station ¿Por cuál puerta escapar? No, no, no escapé Abrí la puerta del generador Pero ya venían por mi, wey No, no, no escapé Hay un costanazo De hecho Es que ahí vienen, amigo No, pinche nerf Ahí viene bien decidido, wey Se la peló, eso sí Tanto la CC como el Air 6 vienen por mi altad Ah, la verga ¡Siii! Valió verga Valió verga Valió verga Siii! Me desangré, que valió verga Te metió un putazo Para que escapara el Norman La pinche Sisi está aquí, si subo me va a matar Está en la casa, me acaba de matar amigo Está en la casa ¿Por qué oí la voz aquí? ¿Quién era la coni? Ah ¿Eras tú Jonas? ¿Qué aprendimos ahora? Y eso, te la quité encima wey No, es que caí la trampa del Hitchiker wey Nunca deberíamos venir aquí Yo abrí la cajita del fusible, pero valió bien Ok ¿Dónde estoy? No, no traes No traigo cuchillo, ¿verdad? Pues no, ando bien Bien norteado Bien norteado A tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda No, 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 ahí para donde ibas Ahí estaba la cajita del fusible, macana Sí, pero necesito ver ¿De dónde vienen pues? Aquí andan wey En la puerta de ahí En la puerta de ahí En la puerta de ahí A la vez ¡jajaja, molestí! Aquí está un huesito Aquí está el viejecillo Aquí está el viejecillo ¿Súbes antes de que te vea? ¿Con qué estás hablando? Sí, pero es un pedo allá, Jonathan, con el fusible, güey. En realidad no tanto, pero bueno. Corre a la verga. ¿Dónde está el pozo? Aquí está. No, no lo había visto, es el pedero, güey. Hasta me asustó a la verga. Tiene media hora ahí escondido. ¡Ah, chingada madre! No vi que chica y quería apuñarlo otra vez, güey. Ya va a la verga, güey. Vaya la bestia, güey. ¡Ah, chingada madre! Chingada madre que había dejado la pila esa ni un poquito para ella. Si ando ocupado, pero... A ver si me puedo ir por el carro, güey. ¿Aquí a dónde salgo? A la casa. Te agarras por la izquierda y luego por la izquierda, ahí vas a llegar a la casa del fusible, güey. No. No, ya sé, pero no tengo fusible, güey. Pero pues lo puedes ir abriendo, güey. Ahí estaba cerquita, de todas maneras, güey. ¡No, ya sé, ya sé! ¡No es cierto, wey! ¡No, tías, mamón, wey! ¡No, tías, mamón, a la verga! Ahí va a ser. Ahí es. Simón, ya se fuera, ya se descuidó. Simón está bien culera, wey, para abrir estas mares. Pero, ¿por qué no la mejoras, pues, aquí acá? Es que no he tenido punto para usarla. Ah, ah, bueno. Solo que sea por eso. ¡A la verga! Son 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12... ¡36 operadores son en el single sync, ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. Sígueme, sígueme, sígueme. ¡Corre, corre, wey! A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. ¡No! ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡No! ¡Aahhh! ¡No, no! ¡No, no! No me gusta Tracas a la vez Ahí esta la caja del fusil acaba de activar Otro fusil Pero abre la caja El señuelo, el señuelo Pero POT, ya esta el de enfrente Hijo de su chingado No puede con la presión Abajo es más seguro Si amor Vamos a caer aquí abajo un chingo de tiempo No creo que te va a salir de mucho porque lo van a subir al máximo Deja el pinche Deja tus desarmadores Vamos a buscar otro Ay Max no hay pedo No hace ruido Estaba sucio Ya lo he metido en varias En varias cerraduras No, no era bien Por favor No se puede Pasan Le pongo Si No, no Y no Está el máximo El Espacito Espacito El Espacito ¿Entonces? Si Dej 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 La puerta de la batería, de la derecha, está abierta. Qué culeros, ahí está en la bola de burlescos. ¿En la puerta esta? No. Está abierta. Está abierta. País. ¡Suscríbete! ¡Es que es el...! ¡No tengo! ¡Es que es el...! ¡Eres que es el...! ¡Eres que es el...! ¡No hay! ¡No hay...! ¿Cómo se da esa madre? Puse el golpe, güey ¿Por qué? El pinche Norman Cuando lo están matando